El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la investigación por la explosión en el ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, será transparente y que se habrá de informar de los resultados que se obtengan. Vamos a informar sobre los hechos y lo vamos a hacer de manera constante, que no se oculte absolutamente nada y que actuemos con responsabilidad como siempre. ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Los menos siete menores de entre 18 y 12 años que mantienen quemaduras graves. En Palacio Nacional, Omar Fayad explicó que los heridos padecen quemaduras graves y que se teme que se encuentren más cadáveres calcinados en la zona de la conflagración. Las llamas estaban consumiendo todo lo que había alrededor y había personas fallecidas y quemadas. Hoy se enluta a Hidalgo, se enluta a México con la muerte de estas personas. En este sentido, López Obrador pidió no criminalizar al pueblo y a la gente, por lo que se buscan medidas para evitar que los pobladores sigan robando combustible. Hasta ahora, los heridos son atendidos en hospitales del IMSS y SSST y el hospital militar donde reciben atención médica especializada.